Para construir músculo nuestro cuerpo necesita proteínas, todos sabemos eso, pero existe un aminoácido en particular que es tan importante para el desarrollo muscular que establecimos un umbral. Sin ese aminoácido en cantidades suficientes la construcción de músculo es mucho más difícil, es mucho menor. A esto le llamamos umbral de leucina y básicamente nos dice que necesitamos al menos 2.5 gramos diarios del aminoácido esencial llamado leucina para maximizar nuestra construcción de músculo. Con lo cual, si buscas más masa muscular, asegúrate de cumplir con esa cuota. Muchos suplementos de aminoácidos ya traen 2.5 gramos de leucina por esta misma razón.